¿Cuál es su nombre? Me llamo Ali Anuar Berruete García ¿Cómo te dicen? Anuar Anuar, muy bien Anuar Estamos aquí en dónde? Aquí estamos en el área de el fraccionamiento de los pescadores Es un fraccionamiento nuevo Pero aquí en general es el puerto mezquitario ¿Tú a qué te dedicas? Me dedico yo a la pesca deportiva, a dar paseos, a lancha Pero más que nada a llevar gente a pescar con caña ¿Cuánto cobran? Pues andamos cobrando 1500 pesos por un día a pescar ¿Por un día a pescar? ¿Lo que pesca se lo come el cliente? Ah sí, lo que me contrata a mí para un día de pesca Todo lo que se pesca, lo que pesca es pescado Se trabaja, se filetea, se embolza, se pesa, se alquilea Ya va fileteadito, el cliente ya se lo lleva para su casa ¿De dónde han venido? Viene gente de todo el estado, de Victoria, de Europa Sí, de Suecia han venido también con nosotros Sí, no lo esperábamos, pero sí nos llevamos a pescar Y se fueron muy contentos aquí Muy bien, pues estamos viendo las lanchas ¿Esas lanchas tú vas a participar en darnos un tour? Sí, en el concurso de la lancha más bonita Pues todas están bonitas, pero la mejor arreglada La mía se llama Copal Ah, Copal, ¿por qué se llama Copal? Copal, sí, mi esposa, la familia de mi esposa se llama Copal Y por eso le decimos a de Peca O sea, ¿no qué nombre? ¿Qué? Yo sé qué, este, pues Copal Y así se quedó Ok, vamos a decir que ahorita estamos, bueno En el evento del día del pescador, el paseo Nos van a decir de qué consta el paseo Qué hay, qué tenemos Y por qué no se instituye, no sé, cada una vez a la semana Dos veces a la quincena No sé, al mes, tres veces, qué sé yo ¿Lo preparan o si pega o cómo es? ¿Qué pensamiento tiene? Este, pues sí, está bien muy bien Este, de un día que, este, que se, para el paseo Este Porque ahorita nos van a llevar a un tour Sí Y va a haber alguien que nos va a ir guiando Que nos va a decir, mira, pues esta es la isla, no sé De las Malvinas Sí Consta de tal cantidad de personas que viven aquí ¿Nos va a dar un recorrido? Sí, un recorrido Este, vamos a salir de aquí del funcionamiento nuevo Vamos a dar vuelta a la isla Este, y ya vamos a, a llevarlo también hasta a las escolleras Donde están las dragas, todo, de aquí al lado de la playita ¿Llevamos salvavidas y todo? Ah, sí Todas las medidas de seguridad Sí, sí, ya, salvavidas Le necesitamos protección, este ¿Pueden ir niños, niñas, familias? Sí, niños, todo en completo ¿Por una familia cuánto cobrarían? Este, pues por un paseo Ya sería que si los dejáramos allá en la playa Este, todo el día Iros a dejar a una parte donde casi no hay No puede pasar la gente más que en la ancha Este, se cobraían 500 pesos ¿Ahorita nos van a cobrar cuánto? Este, se puso la tarifa de 100 pesos Este Para echarle la mano Para echarnos la mano a todos Sí, sí, nada más que nada para Sí, este, pues por decir, 100 pesos Muy bien, ¿algo que quieras agregar a nadie? Este, no, pues un saludo a todos los que han venido aquí al evento del Día del Pescador Mucha gente, este, que vino ¿Cuál es el pez más bonito que tú has visto en tu recorrido? Pues mire Pues He visto tortugas grandes Este, este, corvinas Este, trucha, robalo Este, ¿qué más? ¿Has visto toninas? Sí Sí, 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 bueno, pues mucha gente Yo lo conocía como Delfín Pero Les dice Este Este Vaquita marina O sea, la mitad del animalito negro Y la otra mitad es gris Ajá, no, hombre Es, este, es Delfín Pero le llaman de otro nombre Ah, ok Ah, y de aves La más bonita que tú hayas visto Pelícanos Hay, este Gaviotas Hay muchas, infinidades Este, de aves Este Este, también una vez Este, entró un Entró un 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 tiburón ballena Ah, órale Grandísimo, grandísimo Este Este Varo Entró aquí hasta más Aquí adelante Mira, el puerto Por aquí Ajá Este, entró Este, y todos Los pescadores aquí Del área Del puerto Este, se Coordinaron Y empezaron Ayudaron a sacar Este El pescar Amar abierto Sí, y ya de ahí Se pegó la marina Nos ayudó Hasta allá afuera Sí Órale, gracias Este Sí Revista Vertical Periodismo que va a fondo